¡Hola, hola! ¡Yo soy Michelle y bienvenidos a mi canal! Hoy tenemos invitada muy especial, Alison de Alie Emprende. ¡Hola, Alison! ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? Es un gusto compartir contigo. Me emociona, realmente. Estaba esperando mucho esta entrevista y realmente también te felicito por esa iniciativa tan bonita que tienes por ayudar a otros a estas entrevistas tan bonitas que haces. ¡Qué gusto estar contigo! Bueno, te voy a hacer unas preguntitas. Primero, Alie, cuéntanos más sobre ti. Claro que sí, Michelle. Bueno, a todos quienes nos están oyendo, me presento. Mi nombre es Alison, como ya sabes, Michelle. Tengo 11 años y primero lo primero. Yo soy hija de Dios. Para mí es lo más importante porque es mi identidad. Estoy en sexto de bachillerato. Aquí les llamamos así. En sexto. No sé de pronto cómo le digan en otros países. Soy emprendedora digital. Me apasiona mucho todo lo que son las herramientas digitales. Poder ayudar a otros por medio de esto. Y Papito Dios me ha permitido llevar mi mensaje de propósito a través de las conferencias que he dado. Eso realmente me pone muy feliz. Y también les cuento que soy CEO de Digital School. Mi escuela de emprendimiento para niños de emprendimiento y marketing está desde los 6 hasta los 16 años. Y les enseño cómo usar las herramientas digitales de forma positiva para crear emprendimientos con propósito, que estoy en ayudando a otros. Por ejemplo, lo que tú haces, Michelle, ya tiene un propósito. Estas entrevistas que estás haciendo tienen un propósito muy bonito. Muchas gracias. Tu emprendimiento también tiene un propósito muy, pero muy bonito. Bueno, ¿cómo inició tu emprendimiento? Bueno, antes de contar más sobre cómo inició y más sobre mi emprendimiento que se ha convertido en una empresa, quiero decirles a todos que recordemos que todos tenemos dones, talentos, todos somos únicos. Michelle, tú naciste con algo único y especial que solo tú puedes tener. Y todos quienes nos están viendo nacieron con algo especial. Papito Dios hizo algo especial para ti y tú tienes uno en específico. Y bueno, en mi historia de emprendimiento, mis papás realmente fueron clave porque ellos fueron quienes me han apoyado en todo. Desde los 4 años que te cuento, Michelle, que yo con el papel, yo lo cogía y empezaba a hacer manillas de papel u otras manualidades así y a mí me encantaba. Yo luego cogía el celular de mi mamá, me empezaba a grabar para crear mi canal de YouTube. Eso es lo que yo quería hacer. Y mis papás me apoyaban en todo eso. Entonces me prestaban el celular, me miraban. Realmente su apoyo fue muy valioso para mí, para poder impulsarme. Porque en ese momento yo no vocalizaba bien. Entonces era más que todo por esa pasión que tenía por enseñar y ese apoyo de mis papás. Luego ya más adelante tuve un emprendimiento de comida. Entonces se los vendía a mis compañeros del colegio, a mis vecinos, a mis familiares. Los llamaba y se les ofrecía. Ese también me gustó muchísimo y me fue muy bien. Y luego ya en Digital School para poder crear mi escuela, como les contaba antes, fue a los nueve años. Entonces realmente aquí quiero hacer énfasis en la situación económica actual. Porque muchas personas se preocupan, se preocupan por eso. Y les quiero dar este mensaje de esperanza que no miren abajo. Miren al frente, porque al frente vemos muchas más oportunidades. Vemos todas las posibilidades que pueden haber. Vemos realmente que tenemos un gran propósito y que podemos ayudar a más personas, Michelle. Entonces, Digital School nació porque confié plenamente en Dios y Él me guió para hacer lo que hoy es. Digital School nació a partir de una quiebra económica. Y el mensaje que les quiero dar con esto es que de una situación muy difícil en nuestras vidas, en todo, pueden hacer algo transformador, algo que pueda ayudar a otros. Entonces, así nació mi emprendimiento, mi último emprendimiento que hoy se ha convertido en una empresa, Digital School. Y es muy bonito hoy poder contarles de esto. ¿Y el acontecimiento que ha marcado tu vida? Bueno, si hablamos en cuestión de mi emprendimiento, de mi empresa, la quiebra de mis tapas. Eso marcó un antes y un después. Y hoy puedo agradecerle a Dios por la quiebra. Y en cuanto a mi vida personal, te quiero contar una historia rápida. Porque en un momento yo me sentía rara, me sentía diferente. Y creo que a todos nos pasa. Hay días de días. Entonces, en uno de esos momentos, yo le dije al Señor, en mi tiempo de intimidad, le dije a papito Dios. Señor, tú sabes cómo me siento. Y me gustaría que me consintieras. Hoy quiero comer algo diferente. Quiero comer en un restaurante, Señor. Por favor, ¿me invitas? Y estábamos en una reunión. Y al salir, unos amigos de mis tapas le dijeron, los invitamos a comer. Y yo, guau. Y Michelle, no solo ha habido esa situación, sino varias donde he visto cómo un papito Dios me sorprende. Y eso es muy bonito. Con sus detalles, él me ha sorprendido. Y eso es lo que ha marcado mi vida. Eso es algo que realmente cambia la vida de todos. ¿Qué significa Digital School para ti? Esta pregunta nunca me la han hecho y me parece muy bonita. Para mí, Digital School significa innovación. Ver que niños y jóvenes pueden crear emprendimientos con propósito. Ver que ellos pueden generar un impacto positivo. Digital School para mí es ver el respaldo de Dios en mi vida. Es ver cómo él me ha guiado a esta vez. Es ver cómo una situación difícil, como les contaba antes, una situación difícil en la que estábamos con mi familia, él lo convirtió en un mensaje de transformación para otros. Un mensaje para todos los niños de Latinoamérica. Un mensaje para todos los niños de Latinoamérica y el mundo. Y para todos ellos, hoy les quiero decir que todos, absolutamente todos podemos marcar la diferencia. Y tú, que eres un niño, estás en una etapa maravillosa donde puedes construir tus sueños, donde puedes correr tras esa meta, divirtiéndote, sonriendo, porque eres valiente. Siente, tú inspiras a otros, eres importante. Y, ¿sabes? Ahora, ahora en este momento, me imagino tu sonrisa al ver un mundo mejor. Me imagino y me visualizo tu sonrisa al ver todas las huellas que hemos dejado, todas esas huellitas que hemos dejado en el mundo. Cuando vemos que el mundo es un mundo mejor, hay una de esas huellitas que es tu huellita. Es la huellita que tú has dejado. Es ese cambio positivo que tú has generado. Y ese es el mensaje que les quiero dar a todos los niños de Latinoamérica y el mundo. Y les quiero leer algo que me encanta. Lo que dice el mejor libro del mundo, te lo quiero recordar hoy. Dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que vean en ti un ejemplo a seguir en tu manera de hablar, en tu conducta, en amor, fe y pureza. Y les quiero dar ese mensaje a cada uno de ustedes que nos están viendo. Nunca lo olviden. Fue un gusto compartir contigo, Michelle. Gracias por la entrevista. Que Dios te bendiga. Chao. Adiós, Michelle.